Música Hola a todos chicos y chicas Y tú también estamos acá en Land Center Misterio De Comasa para toda la gente de la zona norte O sea, pero No te ha acompañado la suerte, creen, en la batalla de familias O como te ha ido No, recién gané una ronda Solo una? Ah, hoy día, hoy día? Ahorita, claro ¿Con qué fan estás jugando? ¿Con representación de quién? No, estoy jugando con Jizzos y con Thalía Ah, bueno, Thalía juega bien y Jizzos también Sí, sí juegan bien He visto ahí hacer las previas como para que congúen Ah, sí, hay que Ya me doy cuenta que cuando estoy borracho No, pero no, todo tranquilo Tampoco va a quedar basura como No, como oye, no queme eso No, no voy a decir, no voy a decir Tampoco así, Ray, sí Ah, sí, lo gente easy por ahí No, sí están jugando No importa Por ahí está Claudia, le he visto por ahí a Claudia ¿La recuerdas a Claudia? Sí, afuera le vi ¿Sí te acuerdas de ella? Sí Ay, de repente se cruzan en un versus, ¿sabes? Esperemos que no Puede ser, puede ser, puede ser No, para la familia Krasi nada más ¿A los Krasi nada más? A RSI también ¿Y a los Krasi? ¿Con qué familia han venido hoy día? Ah, con RTC ¿Con RTC? Con RTC RTC Intentar llevarse su cupo Ahí, ahí Tuviste Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Con eso Con eso vas a checar tecla ¿Cómo checar tecla? Ay, 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 ay Ay, soy con el carro Pero he venido con mi grupito Ahí está, ahí está el grupo En foca Ahí está el grupo Es uno de nuestros amigos También se está yendo ahí el Diego Ya no va a estar con nosotros Pues Y entonces Espero que le vaya bien Y siempre está con nosotros Desde mucho tiempo No solo ahora Si no ha estado años Y entonces Como que no hemos juntado Después de tiempo Y ya pues Espero que le vaya bien Y nada Siempre cuenta con nosotros Para cualquier cosa Bien, ahí el gran Lenny Vas a por parejas Te vi ahí Ah, con Claudio Como siempre Con Claudio Pero ustedes siempre Se aseguran el cash De pareja Hoy día también Se van a llevar el cash Estoy cansado de regalarles cash Depende, capaz ¿Sí o no? Sí, sí Y el palo ¡Ay, ay, ay! ¡Este fue! Pasándola bien Todo en un día Reláctico Que bacán Que bacán Ahí hemos visto Que está tu primo ¿No? Tu primo de familia Que es Heiner ¿No? Sí, mi primo ¿Hijiste el de Luis? Ah, yo le metí el bicho Y aprendió, aprendió Ah, eso no sabía Ah, acá tú eres más antiguo Que él Sí, yo soy más antiguo Ah, entonces eres de acá A Lima No, no, yo soy Chiclayo También, sino que acá Ya me quedaba a trabajar Y acá hice mi vida Cuando empezaste a jugar a Audition Jugaste allá en Chiclayo Sí, en Chiclayo Todo Y Heiner sí, mantiene Vive allá en Chiclayo Sí, también Ah, bien Saludito, ¿ya le quieres mandar a alguien? Ahí, para la gente Lo racing y lo powerful Ahí está, ahí es último Con Chapatín 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 Oye Legendario Chapatín ¿Ah? Sí, sí ¿Y antes de Chapatín, qué era? Chapulín Chapatín, tiesto Tiesto Claro, tiesto, bien ¿Y tú, Aidy, sigue siendo el mismo? ¿Quién era? Salomalo, uno, otro Salomalo, uno, otro No, he venido recién Ahí está mi chupita, estoy comiendo Ah, bien Es chévere verlos de nuevo Porque nos conocemos de hace tiempo Y siempre es chévere Bien, Salomalo Bueno, a mí me da gusto ver Que también después de tiempo Nos vemos también nosotros Sí, pues, después El tono de eso A ver si Oye, ¿qué tono? Ya me quemo, ya de arranque Si yo no toneo, Salomalo Yo no toneo Yo tampoco Yo tampoco, ¿no? Saludito, un saludo a todos en Joy Y de igual manera Un saludo a Brad Y un saludo a Claudia A Yasmin A Joa Entre otros, ¿no? Fabricio también Fabricio también Ahí estamos, ahí estamos A tu macho dice A tu machete Eso, aunque se largue Ahí estamos tranquilos Estamos tranquilos ¿Puedo hacer preguntas, no? No, nada ¿Puedo hacer preguntas? No Hay una preguntita ahí que hacer Me da curiosidad No Nada, no puedo, no No le das autorización al diario Lirio No Bueno, diario Lirio Se recebe el derecho De preguntarle por su ex EPL Noemi URT URT Sí ¿Qué nivel URT? 82 ¿Y en qué fan estás apoyando ahora? Ah, soy líder de la fan Tu sea Tu sea Que están intentándolo ahí ¿Cómo le está yendo ahorita En la última clasificación? Lo que pasa es que tuvimos un tercero Que pensaba Yo pensaba que iba a confiar Pero Mi pata y yo confiamos Pero no, no De Zingro Pues sí, falló el finish de level 11 Muy importante bloquear los tres Sí Pucha, mala jugada Pero bueno La vamos a volver a intentar Ahora con mi otro pata a rodear Ah, sí juegan Sí juegan Y varios ¿Lo conoces? ¿Los así de vista? ¿Los sacas? De vista, sí Hay un team que No sé si recuerdas Que llegué al segundo puesto En la final de familias Del año pasado Que fue en Santanita Que yo sé Siento que Ah no, pero ya están clasificados Pero siento que se la van a volver a llevar ¿Seven Wall? Sí Poderoso Sí, ya sé Ah, ya tenemos ahí más activado Sí, sí Porque las últimas que estaba bajando Estaba súper bajo Ya estoy agarrando mi Prime De nuevo ¿Todos ellos son? Seven Wall Son Seven Wall Sí Vale, vale ¿Y tu nick que mantienes hasta ahora? Ahorita estoy como Slatens ¿Slatens? Sí Bien, Slatens Bueno, un saludito a alguien Slatens No, simplemente saludo por los mercaditos Seven Wall nada más Seven Wall ¿Crees que yo se la lleve Seven Wall o no? Sí Sí, ah, la tercera ya creo sería, ¿no? Sí ¿Tú le has puesto a tus terrenos de ley que se la llevan? Sí, sobrado se la llevan de ley Ah, su madre Qué seguro Sí Agradecer a la comunidad de Audición Estar presente acá Y especial a ustedes Tres que no es la primera vez Siempre hemos apoyado a la comunidad Es muy bueno, es muy bueno Se le damos en Avenida Carabello 635 A la espalda de Grifo Primas Universidad Ecomédico, ¿no? Universidad Ecomédico Acá nomás, Universidad Ecomédico, México Camino en un par de cuadras y llega Sí, y hora de atención es de 7 de la mañana hasta 10 de la noche Bueno, Thalia, ¿y hoy día tú lo estás intentando con alguna fan, alguna parejita, algo o no? Sí, con unos amigos que me jalaron, la verdad Y van a usar el nombre a la fan que pertenece En representación de los beatwins, van a intentarlo ¿Todavía siguen vivos? Sí, todavía Bueno, yo creo que tú sí, tú eres un buen jugador Ahí vas a dar buen síncron, me imagino Espero que sí Viene una canción la más rápida Creo que esta es para cualquiera ¿Cuál es la más rápida que van a jugar? Magic World, no me equivoco, de 185 185, ¿y tú qué tal eres en rapidito? Eh, horrible No, manca Manca, manca Llevame a ver ya, llévame a ver Salía, es suerte, fue a hacer unos torneitos Felicitaciones, ¿yo te acabaste tu calle, tu segundo lugar o todavía queda alguito? No, queda todo, queda todo y más Ah, andas, ¿só estás culiada? Sí, ¿por qué no lo vas? ¿Las con CPL? Sí, sí, obviamente A ver, estoy acá en contra de mi voluntad, quiero decir Un saludo para toda la familia Bidwin que siempre está acá Muy lindo, sé, ya van a venir de tan lejos Para que vean lo que se siente ya Se ponen en tu lugar Se ponen en tu lugar Y a la familia Classy, en especial a Edgar Que siempre es muy lindo conmigo Y me manda saludos en todos lados Buena voz, Edgar, que auspició la torta de Neguta Un paréntesis, a mi equipo de LOL Que también me ve a veces acá en el Audi Quiero agradecerles por siempre ser mi compañía cuando jugamos Y nada, de San Juan de Luridancho, pero bien lejos ¿De qué estación más o menos te has venido? De los postes No, más o menos, ¿sabes? Pero está lejos, pues ¿Ahora que se me vio que captaba? Ahí estaba con el anillo todavía ¿El anillo todavía? Sí Casi media raro, o ya lo vas a rupturar ¿Ten planes de rupturar tu anillo? No, nada ¿Ha habido algo más con tu anillo o amistad? No, no, yo no ¿O prefieres no hablar ese tema? Prefiero no hablarlo Ah, entonces sí, vos, algo ahí Trito, ¿sabes quién es mi C.P.? ¿Quién es? Ah, bueno ¿Y ya no, ya? No ¿Por eso ya no viene? No sé, pregúntale ¿Pero ruptura los vallas? No, es que es un anillo que sale, le va a estar el lirio, pues Pero si se han volado, ¿eras? Ah, pero pues no les ha costado, pues A pesar de un poquito de distanciamiento Igual tu anillo, tú lo piensas mantener Sí, todavía va a estar ahí Pero no descartas que en algún momento se rupture Ah, no, pues Si se va a tener que rupturar, se lo hará, pues no Pero bueno Tú fuiste la culpable de este amor, se marchará Y sé que destruyó toda mi vida Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque un hombre no llora Ya Oh yeah, ya Ya Ya